Estás haciendo muchas sentadillas para tener tus piernas, Lili. Raúl la ha mandado al gimnasio. ¡Gidos! ¡Se te rompió el pantalón, Raúl! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Ay, Lili! Me duele a mí. Pero se nota que trabajas muy fuerte. Me han dado la dura tarea de taparle el hueco a Raúl. Ven, Raúl, el del pantalón. No, 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 que se va a romper más. Estíralo. ¡Espérate, güey, güey, güey! Vamos a hacer güey, güey. Pero es que lo peor es que es un pantalón nuevo, Lili. Bueno, la tela no es tan fina, Raúl. La tela no era tan fina, Raúl, y que te devuelvan la mitad, por lo menos de lo que pagaste. La tela está carísima. A la una. ¡Paren de usarme a mí como si fuera un juguete, Lili! ¡Oh, my God! ¡Se le cayó el tape que habíamos puesto, el anterior! ¡Ya, Lili, ya! No, porque si no, ya, ahí está, dale. ¡Perfecto! ¡Gracias!